Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Juan capítulo 21 Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos, a orillas del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo, a quien Jesús amaba, dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón, Pedro, oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Jesús les dijo, traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aún, siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿Me amas más que estos? Respondió él, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Jesús, insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿Me quieres? Se entristeció Pedro, de que le preguntase por tercera vez, ¿Me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad, en verdad, te digo, que cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, y te llevará a donde tú no quieras. Con esto, indicaba la clase de muerte, con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena, se había recostado en su pecho, y le había preguntado, Señor, ¿Quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿Y este qué? Jesús le respondió, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿Qué te importa? Tú sígueme. Corrió, pues, entre los hermanos, la voz, de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay, además, otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieron por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Oración Señor Dios, fuente de la vida y del amor, gracias por resucitar y darnos una nueva vida, y un acercamiento directo para con nuestro buen Padre Dios. Al resucitar, hemos resucitado también. Disipa de nuestra vida las tinieblas, disipa de nuestra vida el pecado, para seguir viviendo contigo, siendo una persona nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, en este discernimiento de la escucha de la Palabra de Dios. Les hago la invitación para que vayamos preparando también nuestra vida, nuestro corazón, para al terminar este capítulo 21 de el Evangelio de San Juan, pasemos al libro del Génesis. Para empezar a estudiar y escudriñar, también lectura tras lectura, de capítulo a capítulo, del Antiguo Testamento, partiendo del libro del Génesis. Para ir descubriendo también la presencia de Jesús de Nazaret, en todo lo que refiere al Antiguo Testamento. Por eso es la invitación bonita, para aprender a leer las Sagradas Escrituras, hemos leído ya los cuatro evangelios, de Mateo, de Marco, de Luca y de San Juan. Ahora vamos a pasar a leer todo el Antiguo Testamento, empezando por el libro del Génesis. Este capítulo 21, del Evangelio de San Juan, es la aparición de Jesús a sus discípulos, y se aparece a orillas del lago del Tiberiades. Y aquí es la aparición para que los discípulos también puedan conocer quién es Jesús. Si ellos verdaderamente logran descubrir a esa persona que se aparece a la orilla, cuando ellos llegan de pescar. Pescaron toda la noche, pero no habían sacado ningún pescado. Pedro se había quitado la ropa, estaba desnudo. ¿Por qué? Por el cansancio, por el agotamiento, también había desnudado su cuerpo, para poder refrescar también ante el cansancio, y el calor que puede hacer también en medio del mar, a lo mejor, y se había quitado todo. Nosotros tenemos que aprender de esta actitud que tenía Pedro, en medio de ese momento, y es a desnudar nuestra vida, a desnudar el alma, para que el Señor venga a ayudarnos, para que el Señor venga a hacer su voluntad en medio de tu vida, y en medio de mi vida. Hay que lograr sacar toda esa ropa vieja, sacar todo eso, que llevamos a causa de muchas cosas, que llevamos manteniendo tiempo tras tiempo, pero que no queremos cambiar. Hay que aprender como Pedro, hay que quitarnos ese hombre viejo, y revestirnos de una persona nueva, para empezar a vivir esta gloria de la resurrección, de Cristo, que ha vencido a la muerte, y al pecado, y ha vuelto a la vida. Y eso, es el lograr descubrir. Pedro se quitó la ropa, y cuando vio al Señor, se puso una ropa nueva, para salir al encuentro con el Señor. Y esta invitación, del capítulo 21, del Evangelio de San Juan, es una bella expresión, para abandonar nuestra vida, en manos de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a pescar. Y fueron, y se fueron a pescar, y no sacaron nada. Es decir, fueron, pero no llamaron al que tenían que llamar. No invocaron al que tenían que invocar. No confiaron en el que tenían que confiar, para ir a hacer lo que tenían que hacer, que era algo bueno, ir a pescar, conseguir comida, para poder también repartir, para poder también dar, y para ellos poder comer también. Y resulta, que fueron a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros, vamos contigo. Y se fueron a pescar. Pero resulta que, subieron a la barca, pero aquella noche, no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos, no sabían que era Jesús. Se apareció una persona, pero no lograron descubrir, quién era. Y estaba a la orilla del mar. Le preguntó Jesús, ¿No tenéis nada que comer? Ellos le contestaron, no. Jesús ya había visto, que no habían pescado nada. Y entonces, les hace una pregunta, como nos puede hacer también a nosotros, como se la puede hacer a ti. Has pasado por un momento difícil, en tu vida, y te pregunta, acerca de lo que ha pasado. Y tú le puedes decir, pues señor, no, no, no hemos pescado, no he conseguido comida, tienes para comer. Y te va a preguntar, tú le vas a decir, no, tengo comida, he salido a buscar, no he conseguido absolutamente nada. Y sobre todo, le va, le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Porque esa es la invitación de Dios. Dios no te va a preguntar para volarse de ti, Dios no te va a preguntar para acribillarte, para hundirte, para reírte de ti, para despreciarte, y para humillarte. No. Dios te pregunta para ver la disposición de vida que tú tienes para poderle responder a él de acuerdo a la pregunta que te haga. Pero una cosa sí hay que tener, y hay que tener un oído bien dispuesto para escuchar la voz del Señor. Y de ahí parte el centro de esta experiencia con Jesús resucitado. Que aprendamos a escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios. Pero hay que saber escuchar y no enojarnos ante las preguntas de Dios en medio de nuestra vida. Jesús le pregunta, no tienen nada para comer y ellos pudieron haberlo insultado, maldecido, le pudieron haber dicho de todo un poco porque venían cansados, fatigados, agotados, toda la noche trabajando y no sacaron nada. Perdieron el tiempo, perdieron ese momento que pudieron aprovecharlo para otra cosa, lo perdieron. Pero ellos solamente le contestaron, no Señor, no tenemos nada, no sacamos absolutamente nada. con una tranquilidad que le respondieron al Señor. Y Jesús le dice, tiren la red. ¿A dónde la van a tirar? La van a tirar a la derecha de la barca porque es ahí hecha la red a la derecha de la barca y encontraréis. ¿Qué dice la palabra? La echaron pues. Confianza se llama eso. Escucha y confianza. Escuchar la voz de Dios y confiar en Dios. Por eso, te lo vuelvo a decir una vez más, no tengas miedo de acercarte a Dios. Escucha la voz de Dios pero ten confianza en Él. Él no te va a dejar, como dice también el dicho, no te va a dejar morir, sino que Él te va a dar vida nueva en esplendor por tu confianza que has puesto en Él. Por eso, confía en Dios. Pero para confiar en Dios, primero hay que abrir el oído para que esa palabra de Dios entre por tu oído, baje al corazón y del corazón diga, yo confío en ti, Señor. Porque confiamos en la misericordia de Dios, confiamos en el amor de Dios. ¿Qué hicieron? Echaron la red a la derecha de la barca. ¿Y qué dice la Escritura? Y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces que habían entrado en la red. Por la confianza que tuvieron. Es una confianza que pudieron haberle renegado, mire Señor, pescamos toda la noche, ¿cómo vamos a venir ahora a tirar la red de aquí? Que aquí no hay nada, aquí no sale nada, aquí perdimos el tiempo, fuimos a la mejor parte que había, pero no sacamos nada. ¿Cómo vamos a tirar la red? ¿Será que estás loco? Puede decirle alguno, pero haberle dicho a los discípulos. Pero resulta que ellos, desde la disponibilidad de vida, desde el cansancio, aunque estaban muertos de cansancio por pescar toda la noche y no conseguir nada, ellos abrieron el entendimiento para empezar a confiar en las palabras de ese hombre que era Jesús de Nazaret. Confiaron, tiraron la red y no podían arrastrar la red debido a la cantidad de peces que había entrado en ella. Escucha y confianza. Y esa confianza es la que llevó también al discípulo que Jesús amaba, a quien Jesús amaba, y le dijo a Pedro, ese es el Señor. Y cuando Pedro escuchó que ese era el Señor, se vistió, se lanzó al mar y fue a buscar a donde estaba el Maestro. Fue a llegar allá. ¿Qué nos invita este capítulo 21 también? A escuchar, a confiar y sobre todo a dejar la antigua vida, ese hombre viejo, a revestirnos de una persona nueva en la alegría de la resurrección y a lanzarnos al mar para empezar a evangelizar, para empezar a hablar, para empezar a predicar, pero desde el encuentro primero con Cristo. Y esa es la invitación para ti, para que podamos y puedas tener un encuentro personal con el Señor. Hemos vivido una experiencia bonita, hemos leído los cuatro evangelios, hemos podido caminar, transitar, aprender, llenarnos más y más y más y más de Dios. Y por eso te dejo esta invitación para ti, para que en los comentarios me dejes cómo te ha parecido la experiencia desde tu vida con el encuentro en la palabra de Dios. Es tu vida, es tu experiencia en el encuentro con la palabra de Dios. Anímate a dejarlo en los comentarios para que todos podamos nutrirnos de esa presencia de amor de Dios en medio de nuestra vida y en medio de nuestro caminar. Gracias por acompañarme también en este caminar de la palabra de Dios a todos los que se han suscrito y se han venido suscribiendo día tras día, a todos los que son nuevos también en medio de este canal para que sigamos adelante, para que sigamos motivados, para que sigamos luchando también para no dar lugar a la pereza, para no dar lugar al diablo, sino para confiar en la palabra que sale de la boca de Dios y es en la mesa de la palabra donde podemos leerla, donde podemos escudriñarla y donde podemos llenarnos de ese amor misericordioso de nuestro Dios. Anímate a dejar tus comentarios desde la experiencia vivida a lo largo de estos cuatro evangelios en la experiencia de tu caminar y de tu vida y lo dejas también, deja tu comentario para que todos podamos llenarnos de esa experiencia que tú también has tenido con la palabra de Dios. Este capítulo 21 está del versículo 1 hasta el versículo 23 aparición a orillas del lago de Tiberiades y del versículo 24 hasta el versículo 25 conclusiones. Esto ha sido escrito para que tú y yo creamos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.